El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato recibió 411 solicitudes de registros de candidaturas para ayuntamientos por parte de partidos políticos y candidaturas independientes. El Partido Acción Nacional fue la institución política que más solicitudes de registro presentó, con 46. Morena presentó un total de 45, el Partido Verde Ecologista de México, 44, Movimiento Ciudadano, 42 y el Partido Nueva Alianza, 40. El Partido del Trabajo presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 36 solicitudes de registro, el Partido Encuentro Social, 32, Fuerza por México, 26 y la coalición PRI-PRD, 26. De acuerdo con el acumulado dado a conocer por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, redes sociales progresistas presentaron 25 registros de candidaturas para ayuntamiento, el Partido Revolucionario Institucional presentó 20, el Partido de la Revolución Democrática presentó 19 y las planillas independientes presentaron 10 solicitudes de registros. Del total de las 411 solicitudes de registros de candidaturas para ayuntamientos, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato habrá de sesionar para determinar qué registros cumplieron con todos los requisitos y podrán participar en la contienda electoral del próximo 6 de junio. MEGANOTICIAS MeGAS MeGAS MEGANOTICIAS Gracias.